Vamos yendo ¿Alpitia? ¿Eso? ¿Mala? ¿Mala es? ¿Mala es? ¿Mala es? ¿Mala es? ¡Suscríbete al canal! 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 Carro, carro Sí, a ver, sube o no sube, no, a veces los que ya han estado con la camioneta ¿Ellos? Claro Nada Nada No, es que pierdo acción, eso no Mío, es que pierdo acción, no daba vuelto Porque patinaba, igual patinaba Ay, 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 curvita Ahí viene el portón, ya recién Ay, 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 no patines Ay, ay, ay Vamos, se puede Buenas Buenos días Buenos días Seguimos No patines, no patines No patines, bici Ya, falta la otra curva Ya, falta la otra curva Buenas Quedan más curvas, curvas Curvas No patines Ay, 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 ay y seguimos lento pero seguro el cisne 4.240 metros falta 1.240 metros subiendo unos metritos más subiendo unos metidos voy a regresar ya, voy a ver en que no está, una vueltita acá dijo puro carretera ahí viene, viene, sube, sube y ahí va a regresar ya 5, bueno yo cuando vine era 5 3 meses atrás creo, promedio buenos días, buenos días pues nada más, provecho con el desayuno vale 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Descanso! Falta poco Falta poco Falta poco Ahora poco compañero Llegando De Panteras Llegando con ajustes Ahí vienen los demás Llegando 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 Voy Seguí ¡Vamos! ¡Vamos! Seguí Seguí ¿Buenas? ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Vamos! Falta poco. Llegamos al Apu. Buenas. Buenas. ¿Se te puede yapear? No, acá no me acabaron. ¿No? Ya. A mi solo. A mi solo, dicen. Vamos, vamos, vamos. Ya, gracias. Llegamos. Chachos. ¿Hay agua? ¿Hay hambre? Vamos a probar. Claro, acá. Vamos a morder algo conmigo. ¡No! 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 Vamos yo, Che! ¿Antoni? ¡Presente! Estamos vivos, Isabel. ¡Estamos vivos! ¿Quiénes están? José, llegamos Llegamos primero Siempre se adelantaron ¿Dónde está Graciela que no aparece? Estaba acá arriba Adelante, adelante Si, ¿dónde está Graciela? Este es el sol Si, ¿dónde está? Acá, ¿dónde está? Acá Un consejo, aquí estoy para servirles En lo que yo pueda, en lo que yo sepa Y en lo que yo conozco Me siento con tus gracias a todos a cada uno de ustedes y que siga esto, ¿no? Creciendo esta hermandad son ustedes, porque este grupo lo hacen todos no soy yo, no soy eso no es Graciela, no es... somos todos acá todos somos uno, solo así siempre tiene que ser de verdad, gracias el siguiente, el siguiente administrador milagro, milagro milagro, milagro milagro no patines no patines no no Antonio Vamos, nos vemos, nos vemos, cuídense, nos vemos. Recién me estaban poniendo los palos esos. Tome que va. Una foto grupal, toque, toque. Vamos. A ver, ahí se toma. Una fotito, ven. Vamos a la foto. Con bici o sin bici? Sin bici, sí. Primero administrador. Listo. Ahora si, ahora si. Levanta, levanta, levanta. ¿Qué te dices? Gracias, gracias. Primero administrador, por favor, arriba. Miguel, sube. Ya, vámonos. Es el ministro Adolfo, a ver. Adolfo. Miguel, ven. Aquí no. Ya, Jesús. No ha bajado, por favor. Esta no te la perdona. Ya, otra vez. Ya, mira. Ya, ya, ya. ¡Apera, por favor! ¡Apera, por favor! ¡Ya pudiste! ¡Apera, por favor! ¡Apera, por favor! ¿Alguien se cayó, creo? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Se ha caído? ¿Se cayó? ¿Se cayó? No, 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 no. Se me ha caído el cable. ¿Qué pasó? Se me ha caído el cable. No, acá las curvas, así frenes en las curvas, te jalas porque es piedrita. Claro, está resbaloso. ¿O no tiene pastilla? No, sí, tengo. Ahí justo le dijo la pastilla. No te la puse. No, no te vi. Dice que casi te vas. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está el mar. Vamos, suave nomás. Bueno, suave a tu ritmo. Vamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Juntos más esperábamos del máximo Ya nos vemos! Cuídense cuídense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuántos están mirando? ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado con el carro! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Es un gran rato? ¿Es un gran rato? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!